¡Suscríbete al canal! ...tiene una cosa muy bonita, que es que desde un lugar muy normalito, que a lo mejor no tiene tanto... ...o sea, a veces se le da menos importancia, pero se puede hablar de cosas muy importantes... ...y de las que a veces en serio no puedes hablar, pero te puedes reír de situaciones que a veces... ...pues eso, en drama, a lo mejor a la gente le costaría tragar con ellas, pero en comedia pues hablar de todo. ¿Ya te llevaste el ferozo al Carrefour, que vi el tuit ahí? ¡Ah! No, mira, pero me escribió el Carrefour, me dijo que me lo bajara, pero no me veía yo en ese momento. Era un poco como de chiste, porque la verdad que al día siguiente cuando te lo matas y lo ves contigo... ...como que no te quieres despegar de él, te parece como fantástico. ¿Cómo te ha cambiado la vida después de Paquita Salas? Pues la verdad es que estoy muy contento, primero porque este trabajo me ha encantado y me ha hecho muy feliz hacerlo... ...y segundo porque a la gente le gusta mucho, lo vivo, me lo cuentan y eso te hace muy feliz... ...y bueno, me suena de vez en cuando un poquito más el teléfono, que no está mal. Eso está muy bien. A ver, segunda temporada, supongo que te lo han preguntado mil veces, pero necesito saberlo. Pues no te lo puedo decir así, todavía se está hablando, no hay nada oficial. Bueno, yo espero que lo haya y... Un saludo para todos los integrantes de movie.es. ¡Nos vemos!